¿Sí? Soy Amalia Sigüenza. Quiero que cierren inmediatamente el almacén de BN23. No puedo hacer eso. El protocolo de seguridad... Me importa una mierda el protocolo de seguridad. Soy la ministra de Sanidad y tenemos sospechas de que alguien ha podido entrar a robar BN23, un compuesto altamente peligroso. Así que vayan ahora mismo allí y sellen esa puta puerta, joder. Sí, señora ministra. ¡Gracias!